República Dominicana ha perdido a un gran hombre, a un patriota, a una persona coherente, ilustrada, que ponía su talento, sus conocimientos con valor, con honor, con valentía, a favor de los mejores intereses de República Dominicana. La mañana del miércoles 13 de septiembre de 2023, falleció, pasó al otro lado del velo, Fernando Sibilio, huyes. Fernando Sibilio fue diplomático, catedrático, profesor, tenía una escuela y estas características, estos talentos los llevó a los grandes medios de comunicación mediante un programa de opinión y análisis llamado Acción Popular, el cual se transmitía por el canal 35 de Sport Vision. Y este programa, según nos hemos enterado, fue clausurado, fue cerrado por presiones, según se dice del presidente Luis Abinader y su entorno, lo que lo obligó a él a migrar hacia las redes sociales, las plataformas Facebook, YouTube, TikTok, entre otras, en donde rápidamente alcanzó gran notoriedad. Fernando Sibilio es originario, nativo de los Bajos de Jaina, San Cristóbal, República Dominicana y es familia del fenecido gran jugador del del básquetbol, gloria del deporte, Antonio Chicho Sibilio. No sé si serán hermanos, son primos, familia. Entonces, señores, yo creo que no sé ni siquiera qué decirles. Este señor Fernando Sibilio, nosotros tenemos mucho tiempo escuchándolo y dándole seguimiento desde su canal de televisión y posteriormente cuando migró a YouTube, Facebook, etcétera. Ya que él siempre ha tenido el mismo discurso, ya sea con Leonel Fernández, ya sea con Danilo Medina, ya sea contra Luis Abinader. Un discurso a favor de los mejores intereses y también, sobre todo, en contra de los más sanos intereses que pretenden que nos echemos encima la cuava haitiana y también los intereses que pretenden convertir a República Dominicana en un gran estercolero minero, así como Haití también. Es una lamentable pérdida esta, la cual si unimos a la salida al exilio de Monseñor Víctor Masalles, desde mi punto de vista yo creo que ya con esto los dominicanos vamos a tener muy pocas voces que nos puedan defender, muy pocas voces. Yo que hago un intento semejante al que hacía Fernando Sibilio, yo mismo también hasta me estoy empezando a preocupar, yo mismo también, porque en la medida que menos voces van desapareciendo, van cayendo, entonces uno mismo también se sienta un poquito preocupado por uno mismo. Mientras tanto nosotros vamos a mantener la bandera en alto y vamos nosotros a tratar de emular a estos grandes comunicadores como Fernando Sibilio Uyes, que por su postura a favor de los mejores intereses fue marginado de los grandes medios de comunicación y tanto es así que su muerte han tratado incluso de hacerla pasar desapercibida. Loor a la memoria de Fernando Sibilio y nuestras condolencias a sus familiares y sobre todo nuestras condolencias a República Dominicana que ahora se queda sin un defensor.